Nosotros estamos pensando lo siguiente, que cuando vinieron los alemanes, cogieron prisioneros a toda la familia, arrestaron a todos y mi madre con su esposo fueron llevados tal vez primero al campo de concentración de Teresín, que es cercano a Praga, y de ahí la llevaron seguramente al campo de Auschwitz. Y de ahí mi hija ha descubierto que Trude ya se separó de su esposo, ya no supo más de él, y que ella fue llevada a otros subcampos de trabajos forzados. Uno que se llamaba Klein-Schenau, Sereth, bueno, estamos en esas investigaciones. Pero tal vez es el hecho de que ella fue llevada a estos campos lo que le ayudó a sobrevivir, porque Auschwitz era realmente el exterminio. Entonces ella permaneció como prisionera hasta que, claro, en el 45 los soldados rusos liberaron toda la zona y mi madre salió libre. Les pidió eso, desde ahí ya me vuelve a contar mi mami. Porque realmente ella no quería hablar de nada de lo que le sucedió durante, pero el antes y el después nos contó. Entonces nos cuenta que pidió a los soldados rusos, sobre todo a un soldado ruso, que le ayude a que llegue nuevamente a su ciudad, a Praga. Y ahí va a buscar a su familia y no encuentra a nadie en la casa donde había vivido. Estaban viviendo otras personas. Y ella está realmente desesperada, desamparada, pero les llevan a la Cruz Roja. Y en la Cruz Roja, ahí tiene como un pequeño milagro, encuentra un mensaje de un hermano de ella. El Walter Soika se llamaba el hermano. Y este hermano les dice que él está aquí en el Ecuador. Y que invita a toda la familia a venir, que él va a tratar de ayudarles, porque aquí hay paz y en Europa, claro, está la guerra. ¿Quieren que les enseñe la casa? Sí, sí, sería genial. Me ha gustado mucho su casa. A ver, vamos a empezar desde abajo. Por eso usted me ha explicado. Esta puerta en realidad es simplemente una estantería de libros. Yo la convertí en una puerta. Porque es mucho más fácil de verlo cerrar, la verdad. Entonces vamos a pasar y tienen que tener cuidado con su cabecita, porque es ancha y es pequeña. Cuidado, cuidado. Pero este era un refugio secreto que ellos hicieron. O sea, realmente tuvieron mucho miedo. Yo le puse, está tal cual, pero yo le puse las luces, le puse las fotos, para que sea como un pequeño museito chiquitito, que los chicos que vienen de los colegios sepan un poco lo que fue el holocausto. Hay algunas personas que lo niegan, ¿verdad? Es la famosa teoría del negacionismo. Entonces aquí está la prueba. Estas fotos fueron tomadas por los mismos alemanes. Exactamente. Yo solo saqué simplemente del internet. Que ahora se ha puesto muy de moda. A mí me da mucha tristeza y a veces me da hasta pánico ver que las generaciones nuevas, que no tienen como mucho contacto, incluso yo que no soy de una generación nueva, pero porque conozco la generación nueva. Pero veo un poco alarmada esto de que... Claro, está volviendo. Dicen que Hitler no fue tan malo, que los colegios realmente fueron perversos, que está bien hecho lo que les pasó. O sea, siempre ha habido el antisemitismo y ahora está volviendo con fuerza. Y el pretexto que están poniendo para el antisemitismo ahora es todo este conflicto que hay entre los israelíes y los palestinos. Así se está escondiendo el antisemitismo. Están diciendo, Israel está haciendo con los palestinos lo mismo que hizo Hitler, con ellos, con los judíos. Lo que es totalmente absurdo. Lamentablemente eso está surgiendo en el mundo entero. Este antisemitismo terrible. No solo antisemitismo, sino con todo este... La discriminación, ¿verdad? Hacia otros pueblos en Estados Unidos, desde Trump. Que recién acaban ustedes de oír, ¿no? Que dijo que El Salvador, me parece Haití, son pueblos de mierda. Shitholes o huecos de mierda, algo así horrible. Entonces está eso en el mundo. Es una cosa bien preocupante. ¿Usted qué les diría a estas generaciones con respeto de su vida, con respeto de la vida de sus padres? Bueno, yo lo primero que haría es lo que hice aquí. Les mostraría estas fotos. Que no mienten, no pueden mentir. Ahí están los experimentos que se hicieron con los niños, por ejemplo, ¿no? Cómo se encontraron cadáveres, cómo se encontraron gente en situaciones terribles después del holocausto, ¿no? Entonces es una prueba fehaciente de que sí existió el holocausto. No puede uno negarlo. Es imposible negarlo. ¿Sí? Y luego toda esta casa está consagrada justamente a reflexionar sobre la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.